¡Hola! ¡Cześć! Bienvenido en este canal para aprender idioma polaco en español. Hoy vamos a ver el verbo jest, comer. ¿Por qué? Porque lo usan mucho ustedes y veo un error muy grande que es muy fácil a borrar. Así que hoy vamos a, bueno, profundizar un poquito para ya no repetir este error. ¿Qué te parece? ¿Te quedas? Bueno, excelente. Yo sé que sí. Bueno, mira, como siempre hice una tabla porque amo las tablas y hice jest en verbo pasado, en presente y en futuro. Jest es comer, ¿no es cierto? Seguramente conoces. Y vamos a mostrarte también que este verbo es muy popular en otra forma que es aspecto perfectivo jest. Si jest es una acción que dura, es un proceso, y si jest es lograr comer. Entonces, bueno, ¿qué pasa por aquí? Vamos a conjugarlo en pasado. Como la mayoría de mis estudiantes son hombres, no sé por qué, todo está conjugado en pasado. Entonces, bueno, vamos a ver la diferencia que te quiero mostrar donde muchos de ustedes cometen errores. Entonces, ya duem, repite siempre conmigo, es muy bueno eso. Ya dues, ajá. Y aquí, ojo, ¿qué cambia? Ya du. Bueno, no cambia nada, pero aquí justamente ocurre mucho error. El comió, sí, ya du. Ahora vamos a escribir la forma femenina para eso. Entonces, vos sabes que al final se pone a, ya du, a, ya du, a, ok. Y como ves, aquí hay a, en tiempo pasado, obviamente para femenino que voy a hacer lo mismo. E voy a reemplazar por a. Entonces, yadwam. Yadwam o te yadwash. Ajá. Te yadwash. Ok. Excelente. Quizá voy a disminuir un poquito eso. Ahora vamos a plural. Entonces, yedliśmy, yedliście o yedli. Sí? Entonces, ¿cómo vamos a preguntar? ¿Y qué comiste para el desayuno? No. Co jedliście na śniadanie? Co jedliście na śniadanie? Excelente. O, por ejemplo, vamos a decir que ella comió, no sé, chocolate. O, na, yadwa, chocolateu. Sí? O, na, yadwa, chocolateu. Ok. Entonces, otra vez tenemos todo en masculino. Entonces, vamos a poner todo en femenino. Y aquí nos vamos a basar mucho más en esta forma. Sí? Ojo que se nos va a cambiar hasta el raíz del verbo. No es yelishme como en masculino, pero es yadwashme. Yadwashme. Repite conmigo siempre, a, yadwashme. Y ves que para todo el pasado, plural es lo mismo. O sea, la raíz es igual. Yedliście yadwashme. Yadwashme yadwashme. Y, yedli, y, mira, aquí ya tenemos una respuesta. Yadwashme. ¿Sí? Si quieres que explico más lento cómo se hace el tiempo pasado, te invito a otro video de línguas a encontrar más abajo, como a todos los cursos posibles de idioma polaco y libros. Ajá. Yedli, y, yadwashme. Entonces, eso es nuestro tiempo pasado. En presente está mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que de verdad solo memorizar yem. Yesh es fácil. Y ye. Aquí también muchos de ustedes se confunden en mis cursos grupales. Entonces, yem, yesh, ye. Yeme. Yeme. Yete. Yete. Y aquí, ojo, algo irregular. Yedzong. Ajá. Yedzong. Entonces, quizá te pongo en rojo lo que... Porque la verdad es que este verbo es muy fácil. ¿Sí? Pero, bueno, por quizá estas pequeñas irregularidades, ustedes, como se confunden, y es una pena muy grande porque de verdad es muy fácil. Entonces, le pongo el rojo donde hay que concentrarse, donde la mayoría de los hispanohablantes confunden. ¿Sí? Yedliyadwe. Yaduyadwa. Y voy a poner eso en rojo porque eso es muy importante para nosotros. También en la creación, obviamente, del tiempo futuro. Que ahora ya vamos a verlo. Entonces, ¿qué pasa en el tiempo futuro? Vamos a decir... Yedliyadwa. ¿Sí? Yedliyadwa. O para femenino tomamos la forma del pasado femenino. Yedliyadwa. ¿Sí? Yedliyadwa. Yedliyadwa. Lo mismo va a ocurrir para todo el futuro. Nos quedamos por ahora en singular. Es más fácil. Y yo voy a decir... Ya... Vendem... 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 Yedliyadwa. O si pregunta una amiga... Co vendes... Yedliyadwa. Es hasta imposible por la creación de idioma, por la composición de sonidos. Sí, o sea, por eso siempre en polaco es masculino, femenino, punto. En singular existe también neutro porque algunos objetos o la palabra niño tiene gramaticalmente género neutro. Bueno, y vamos a plural porque obviamente en plural también vamos a necesitar tercera persona del pasado, pero obviamente solo para el plural. Entonces nosotros vamos a comer, pero somos hombres. Benjamin Yedli. Y si vamos a ser solo mujer, ¿qué vamos a comer? Benjamin Yadwe. Excelente, entonces como ves aquí, enfócate en lo que está en rojo para conjugar bien este verbo, pronuncia otra vez la repetición número 2. La repetición número 3, escribe un comentario, así veo, te puedo responder, te puedo corregir. Número 4, va a este link de arriba, inscríbete a un curso completo de idioma polaco, cual está ordenado, el costo es súper, súper accesible para todo el mundo. Cuesta como una o dos cervezas en un bar, así que puedes, puedes aprender, puedes invertir en eso, no te cuesta tanto. Está hecho por eso, así que bueno, te espero allá y allá, aprendes idioma polaco de manera ordenada también, dejas tus comentarios y yo te respondo allá. Si hay más dudas, organizamos más videos, más clases o más comentarios detallados. Bueno, y si no te invito al curso grupal, escríbeme, bueno, hay mail en cada lado, arriba, abajo, en Instagram, en TikTok, en cualquier lado estoy y espero tu mensaje. Por ahora, muchas gracias, dziękuję bardzo y no olvides suscribirte y dejar a tu like como agradecimiento por este trabajo que hicimos juntos y el tiempo necesario para dejar este video gratuito para toda la comunidad hisponohablante que quiere y necesita aprender idioma polaco. Dziękuję, do widzenia.